Hoy van a conocer a una mujer mexicana que sobrevivió a una horrible enfermedad, la cual le destrozó la mitad de su rostro. Pero lejos de deprimirse, se ha dedicado a ayudar a otras personas. Daniela Garza, de Telebundo 40, en el Valle de Texas, tiene esta conmovedora historia. Verónica Salazar tiene un corazón de oro y una fortaleza a toda prueba. Ella ocupa la mayor parte de su tiempo en servir a su comunidad. Soy una mujer que le encanta tocar fuerzas para servir la ayuda a la luna. Y la verdad es que se me da con mucha facilidad. Las profundas cicatrices en su rostro son la huella de haber vencido a la muerte. Tenía 25 años cuando un agresivo cáncer en el maxilar derecho cambió su vida para siempre. Era el dolor del nacer, no dormía. Yo volvía, no volvía, no volvía, no volvía el dolor, tal cual se me dio la alma. Y aunque le extirparon el tumor en un hospital de México, su caso se complicó y terminó internada en un hospital de Houston, Texas. Y me ponía a hacer oración y yo le pedía a Dios que nos diera la oportunidad de que Verónica viviera. Que ella había ayudado a mucha gente sin correrles jamás. Allí los doctores no tuvieron otra opción que extirparle el pómulo derecho junto a la mitad de su paladar, la mitad de su dentadura, el ojo derecho, sumado a la pérdida total de la audición en ese lado de su rostro. Verónica se sometió a innumerables cirugías y su esposo permaneció a su lado. La belleza es interna, lo externo se va con el tiempo y eso es algo que no lo digo yo, eso es leal. Tras ocho años de lucha por sobrevivir, Verónica fue dada de alta y regresó a su natal Matamoros, México a continuar su vida, ayudando a niños, enfermos, ancianos y discapacitados. Ahí se convirtió en la presidenta de la Organización para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. He atendido a visitar mi situación, cuando soy psíquicamente, cuando voy a algún lugar y regreso a la casa, mi esposo silencio, le dice, ¿cuándo este juez? Con una dosis de humor, pero con la fortaleza de una gran guerrera, Verónica se ha lanzado como candidata a la alcaldía para trabajar en favor de tanta gente que la necesita y llevar el mensaje de que la verdadera belleza se ve simplemente con los ojos del alma. Desde Macal, en Texas, Dalila Garza, Telemundo. Qué espíritu bello y fuerte. Verónica no tiene circulación en la mitad de su cara y por eso no puede hacerse más cirugías. Pero eso la tiene sin cuidado, ella está enfocada en su campaña electoral. Le deseamos mucha suerte. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.